Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás, sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines, con corazón, con corazón, en un solo salón Nos bailarías, abrazadísimos los dos Acariciándonos, sintiéndonos en la piel Nuestra balada va a sonar, y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Muy buenas noches Muchas gracias